El sonido de aliento temando al sol Nah, bien, bien Y es un poco ruidoso Cuando fui para la pampa Lleva para mi corazón Contento con un chivirio Pero ya se me murió Primero perdí la pluma Y luego perdí la voz Y arriba que manda el sol Cuando vi el minero Dentro de su ocasión Me dije mejor a vida En su coche carajos O a la sombra de la leche Es el finado ladrón Y arriba con el sol ¡Qué bueno!